Para la época de 1956, en el béisbol de Grandes Ligas se vivía una gran tensión por un aspecto racial. No solamente de negro, sino también del aspecto latinoamericano. Pero siempre hay un elemento que se llena de valor y rompe esas barreras. En el día de hoy vamos a hablar de la historia de un escogidista, pero de un hombre de mucha historia. El orégano, Osvaldo Virgil. Fue un 23 de septiembre de 1956 cuando el orégano Osvaldo Virgil por primera vez pisó la tierra de Estados Unidos en cuanto a béisbol de Grandes Ligas se refiere. Debutó con los Gigantes de Nueva York a la época, hoy Gigantes de San Francisco. Pero gracias a ese debut, cientos de dominicanos han pasado por la gran carpa destacándose como Sammy Sosa, Pedro Martínez y otros grandes peloteros de Grandes Ligas. Cuando Virgil firmó, no se crean que fue por una millonada, 300 dólares le dieron a Virgil en su primer contrato, pero fue el primer contrato de un pelotero dominicano. Bueno, los Gigantes de San Francisco fue la primera de cinco organizaciones por las que Virgil desfiló en el béisbol de Grandes Ligas. Pero, un año antes de debutar en Grandes Ligas, ya había jugado pelota invernal de la República Dominicana con el equipo de los Leones del Escogido. Jugó hasta el año 1959 con el equipo Escarlata. Pausó, pero retornó como dirigente de este mismo equipo en la temporada del 96-97. Aunque los números de Virgil en Grandes Ligas no fueron extraordinarios, hay que tener en cuenta que sin él no hubiesen pasado por ahí los Sammy Sosa, los Albert Pujols, los Raúl Mondes y los Pedro Guerrero, porque él fue el pionero para que esa caterva de dominicanos se hicieran millonarios en las Grandes Ligas, evidentemente a base de su talento. Hay que hablar que Osvaldo Virgil es una leyenda por la trayectoria que tuvo en el béisbol, por ser el pionero, porque los pioneros son muy importantes, y evidentemente porque Virgil se mantuvo en el béisbol, tanto como pelotero, pero luego de como dirigente en Venezuela y en República Dominicana. Osvaldo Virgil, hombre importante de la pelota dominicana, de Grandes Ligas, del escogido y del mundo del béisbol. Esta y otras cápsulas de Los Leones, manténgan en sintonía porque estaremos trayéndolas día con día. En el robo, hoy la capitán, vamos escogido, vamos a... ¡Gracias!